La Cátedra de Moisés La Cátedra de Moisés La Cátedra de Moisés Hay tanto contenido en este fragmento del Evangelio que daría o para una humilía larguísima o para varias. Pero al menos hay dos cosas que es inevitable e imprescindible resaltar. La primera, esta apelación de Jesús a que no hagan lo que hacen aquellos que eran los maestros de la ley, pero sí que cumplieran lo que enseñan. Por supuesto, Él vendrá después a corregir aquellas cosas que habían sido desviadas y a ampliarlas con la revelación definitiva. ¿Cómo podemos nosotros practicar eso hoy? Efectivamente hay maestros, sacerdotes, catequistas, obispos, que llevan una mala vida. Y se cumple entonces lo que dice el Señor. No hagas lo que ellos hacen. Ni tampoco te escudes en su mala vida para alejarte de Dios. ¿Te ha decepcionado Jesús? ¿Ha llevado a él mala vida? ¿Te ha mentido a él? ¿Verdad que no? ¿A quién estás siguiendo? Lo dice el Señor. A nadie llaméis maestro más que al Mesías, hablando de él mismo. A nadie llaméis padre más que al Padre del Cielo. ¿Te ha decepcionado Jesús? ¿Te parece poco? Su muerte en la cruz. ¿Es un mal ejemplo para ti? ¿El perdón a los enemigos? ¿La generosidad con los que sufren? Ah, pero es que este cura, este obispo, ¿pero a quién estás siguiendo? En la iglesia seguimos a Jesús. No seguimos a los curas o a los obispos. Pero más peligroso que esto, yo creo que es fácil de entender, salvo por aquellos que no quieren entenderlo, porque están buscando una justificación para hacer lo que les da la gana. Más difícil que esto es cuando lo que enseñan no es lo correcto. Es lo verdaderamente difícil. Cuando te encuentras con un sacerdote, un catequista, a veces incluso un obispo, que enseña cosas contrarias a lo que enseñó Jesús y a lo que enseña la iglesia. Por ejemplo, presidente de la conferencia episcopal alemana, que no es cualquier cosa, acaba de decir que él va a dar la comunión a los protestantes, aunque el Vaticano ha dicho expresamente que eso no se puede hacer. Le da igual, ha dicho que él lo va a hacer. Y que además en su diócesis, y no sé si en otras de Alemania, esto se hace continuamente. Y es un ejemplo, que hay muchos más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el fiel laico cuando su pastor enseña cosas abiertamente contrarias? No matices, sino es que ya es abiertamente contrarias a la enseñanza de la iglesia. A la enseñanza explícita, clara, del Evangelio. La comunión a los divorciados vueltos a casar, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Recientemente, el cardenal Sará lo decía con toda claridad. La roca es Cristo. Es muy sencillo. ¿Qué enseñó Jesucristo? En tiempos de confusión, en tiempos de confusión hay que hacer confesión, en tiempos de confusión lo que hay que hacer es ser fieles a Cristo nuestro Señor. Él, con su vida, no nos defrauda. Y con su enseñanza, no nos engaña. Los hombres, pues, somos personas frágiles. El juicio al presidente de los obispos alemanes lo tendrá que hacer Dios. Yo no voy a juzgarle porque no soy quien. Lo que él dice es abiertamente, públicamente, en contra de lo que enseña la iglesia. Ya tendrá a quien le juzgue, Dios o las autoridades de la iglesia. Pero yo sí que puedo decir, y si estuviera en Alemania, por supuesto, lo haría, que no voy a obedecer si fuera un sacerdote alemán. No voy a obedecer. Porque primero es Cristo. Para un católico, esto es tan fundamental como respirar. Cristo es la roca. No hay que olvidarlo nunca. Primero es Cristo. Y no sé si esto le escandaliza a alguno. A lo mejor alguno piensa que decir que primero es Cristo es un escándalo. Pues a ese punto hemos llegado tan lamentable. La cosa está mucho peor de lo que uno pueda imaginar. Yo creo que a nadie le debe escandalizar decir que primero es Cristo. Y si a alguno le escandaliza oír que primero es Cristo, tiene un serio problema. Yo no lo tengo. Lo tiene él. Primero es Cristo. Cristo es el Maestro. Cristo es el Señor. Y el que ha derramado su sangre por mí es Cristo. El que se humille será enaltecido. No al que le humillan, sino al que se humilla. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué diferencia hay entre ser humillado y humillarse? Ser humillado no depende de ti. Te humillan de muchas maneras. No solo las personas. Te humilla la vida. Humilla mucho el paso del tiempo. Olvidas las cosas. Hoy es peor. Tu movilidad ha quedado y va quedando cada vez más reducida. Aumentan los achaques. Tienes que pedir ayuda. Necesitas ayuda y a veces te la dan, pero no de buenos modos. Esas son humillaciones que vienen de fuera. Y no me refiero solo a esas, por supuesto. Tríticas, algunas acertadas, otras injustas. O desprecios, amenazas, persecuciones. Por ser fieles a Cristo. Quizá por decir que Cristo es la roca. Basta con decir eso hoy en día para que algunos ya te persigan. Pero esas humillaciones vienen de fuera. Eso no te hace, no te va a hacer ser ensalzado por el Señor. Es ensalzado no el que es humillado, sino el que se humilla. ¿Y cuál es la diferencia? El que se humilla, acepta la humillación. La acepta. Por amor al Señor. Por identificación con el Señor crucificado. Pero hay más humillación que la que sufrió Él en la cruz. Hay más humillación que la que sufrió el Verbo encarnado. Cuando aquel sallón le abufeteó en casa del sacerdote. Cuando le flagelaron. Cuando le coronaron de espinas. Cuando le quitaron su ropa. Cuando se reían de Él mientras que estaba crucificado. Pero si lo nuestro es una broma comparado con aquello. Si yo me hago un rasguño en la piel y ya me parece que es un mundo. Y a Él le he torturado de una manera indecible. ¿Hay más humillación que ver al Hijo de Dios cargando con la cruz por las calles de Jerusalén? Por eso, cuando me humillan, lo que tengo que hacer es pedir a Dios. Que me dé la fuerza para aceptar esa humillación. Porque desde luego, no sé los demás, pero yo sí que sé lo que soy. Y con el genio que tengo, alguno se iba a acordar. Señor, ayúdame a aceptar esta humillación. Ayúdame a unirme a Ti en esta situación. Y pedir también por nuestros enemigos, que nos lo enseñó Jesús. Lo hemos meditado hace unos días. Rezad por los que os humillan, dice Jesús. Rezad por los que os humillan y persiguen. Y que nos dé el Señor especialmente fuerza. Cuando la humillación no viene de la edad, sino que viene de ser fieles a Él. El que se humilla será ensalzado. Dichosos vosotros los que seáis perseguidos por mi causa, dice Jesús. Porque de ellos, de vosotros, es el reino de los cielos. Que Dios nos ayude. ¡Gracias!